Oh, 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 oh ¿Quieres que buce a hacerme tan solo una amistad? No te mire como si este amor nunca existió jamás No estás en la impresión nunca no verás No sé por qué pasa, pero ya no hay vuelta atrás Sabes que el corazón está roto y aunque sé también jurar Si se amanece, todo pasará Siento que la vida se me va El aliento me falta, se dan las palabras Yo sé que no volverás Como pases entre tú y yo Si solo con mirarnos separa el reloj La pasión nos invade, no habría la mitad de la habitación Entre tú y yo Si solo con verme pasar Tus ojos no me tiran, me ibas a volar Con tus labios besando, que este amor tan grande se terminó Entre tú y yo A la luz de la candela Con el marcelo en los hombros Con el marcelo en los hombros A la luz de la candela Con el marcelo en los hombros Y eso que no da Con los amos y los hombros Con los amos y los hombros Me estoy tomando una copa Entre tú y yo Con el marcelo en los hombros Alfa, veneza y el mío 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 En el marcelo en los hombros Que el lunes de Polonia Las monstruos nos asoma ¡Qué bonito de Rocío! ¡Qué bonita es la marisma! ¡Y qué bonito de soñada! ¡Qué bonito de marisma! ¡Y qué bonito de soñada!